—Siéntese, le dijo el juez, indicándole con la mano que lo hiciera en una silla que había delante de la mesa, justo enfrente de él. Tomás tomó asiento. —Se le acusa de que en la madrugada de anoche asesinó usted a la señora Consuelo Laguna. ¿Es cierto esto? —Sí. —¿Por qué motivo? —Discutimos. —¿Por qué asunto? —No recuerdo. Una tontería. —¿Asesina usted a una persona hace solo unas horas y ni siquiera recuerda el porqué? Tomás se limitó a encogerse de hombros. —¿Os entendíais? —intervino entonces el sargento, que se había obsesionado con aquella teoría, ya que, lógicamente, no encontraba ninguna razón a aquel crimen tan absurdo. —Sí. —respondió Tomás que no quería alargar aquella conversación sabiendo cuál sería el final. En otra mesa, que había a la derecha de ambos, debajo de la ventana, el secretario del juez tomaba nota de todo lo que allí se hablaba. —¿Tiene usted algo más que decir? ¿Algo que justifique de alguna manera esa actitud tan agresiva? —No. —¿Dónde está el cuchillo? No lo hemos encontrado en tu casa. —Lo tiré del pozo. —¿Está usted dispuesto a firmar esta declaración? —Sí. —Pues firme, dijo el juez, indicándole al secretario que se acercara. Este se acercó y le colocó a Tomás el papel y la pluma delante. Él la tomó y firmó. —Acompáñelo al calabozo. —Varias semanas pasaron sin que Tomás recibiera ninguna visita, ya que él había pedido expresamente que no se le comunicara a su hija lo que estaba pasando. El día del juicio llegó. Don Braulio cumplió su palabra. De allí se presentó un joven de regular estatura, delgado, con el pelo oscuro, muy repeinado hacia atrás, de una viveza en la mirada y en la palabra, que daban a notar en él una inteligencia fuera de la pluma. Este chico era Pedro Gandía, considerado por muchos el mejor abogado de Sevilla. Pero ante las pruebas que acusaban a Tomás y su declaración, firmada sin discusión ninguna, por mucho interés que puso, el abogado no pudo hacer más que pedir la clemencia del tribunal. Pero por lo absurdo de aquel crimen sin motivo y por la falta de arrepentimiento que demostró el acusado en el interrogatorio, el juez no quiso tener en cuenta esta petición y dictó la más dura de las penas, condena de muerte. Y de nada sirvieron las protestas del abogado, ni la sorpresa de la sala, pues ya eran muy poco frecuentes este tipo de sentencias. Pero el juez consideró su deber de dar un escarmiento público para evitar que casos tan aberrantes y crueles volvieran a suceder. Tomás pensó entonces en decir la verdad, pero se dio cuenta de que llegado ese momento, sí que no lo iba a creer nadie, pues todos iban a pensar que se había inventado aquello, para librarse de la pena capital, que no tenía ninguna manera de demostrar lo que Consuelo le había confesado justo antes de morir y que sólo conseguiría poner la vida de su hija en riesgo, cuando la suya ya estaba perdida. Así que de nuevo decidió callar. Durante la semana previa a la ejecución, varias veces le preguntaron que si quería ver a un sacerdote. Él contestaba que no. Estaba furioso y dolido, y no quería hablar con nadie, pero aquella noche, cuando apenas faltaban dos horas para que su vida tocara a su fin, recordó que su hija, por expreso deseo suyo, no sabía nada de lo que había pasado, pero comprendió que se lo tendrían que decir, que más tarde o más temprano se iba a enterar, y no soportó la idea de que mientras él moría para salvarla a ella, su hija viviera creyendo que él era un asesino. Buscó en su memoria a alguien a quien poderle confiar aquel secreto, pero no encontraba a nadie que le inspirara la suficiente confianza como para poner en sus manos la vida de su hija. Entonces fue cuando pensó en un sacerdote, para eso lo llamó, para que fuera él a contarle lo ocurrido, y le dijera que su padre no era un asesino, aunque no pudiera explicarle el porqué o el cómo lo habían culpado a él.